Bueno, como les estaba diciendo que tengo que hablar de este tema con ustedes porque es importante, ¿sí? Entonces les quiero decir que vamos a tener una nueva metodología para entregar tareas, ¿sí? ¿A qué me refiero a esto? A un nuevo método, a una nueva forma para yo poder calificarles sus tareas y de esta forma que ustedes también se vean en la responsabilidad de entregarlas, porque hay muchos que vienen y dicen, ay, bueno, tengo una tarea con la Miss, le voy a mandar foto, ¿verdad? O tal vez, ah, medio medio se la enseño a la Miss por aquí y ya ella, ella lo ve. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Miren, estaba pensando en para que todos tengan sus puntos y todos hagan sus tareas, que vamos a, imagínense, yo el día de hoy les dejo una tarea y se las dejo para el día jueves que nos toca otra vez, sí jueves, no, viernes que nos toca otra vez la clase. Entonces, bueno, recuerdan que les había dejado tarea, me voy a pasar lista y cada uno me va a ir mostrando su tarea y en ese mismo momento que me muestren su tarea y todo, yo les voy a ir colocando los puntos correspondientes, ¿sí? Porque si no, no, no entregan tareas. Hay muchas personas que no me entregaron tareas esta unidad, entonces les voy a, vamos a hacer eso, ¿sí? Hoy, por ejemplo, les dejo una tarea y el día jueves se las voy a calificar y de una vez les voy a poner los puntos y de una vez ustedes van a estar viendo cuántos puntos les pongo, ¿sí? Dime, Randy, ¿cuál es tu duda? Mis, o sea, que después de enseñársela ya no le mandamos fotos o sí. Eh, pueden mandarme fotos para tener como que la evidencia, ¿verdad? Pero igual aquí les voy a estar poniendo yo la nota, entonces. Ah, entonces sí pueden mandar fotos, mis, es que, es que yo no sé, mis, yo, yo cuando no mando fotos siento que estoy perdiendo puntos, mis, así que mejor sí le mando fotos. Sí, pueden hacerlo, pero la cosa es de que yo quiero que ustedes me muestren su tarea en clase y que se vean en la responsabilidad de que, bueno, la Miss nos dejó una tarea hoy, se la tengo que entregar para el viernes, ok, tengo cuatro días para realizarla, se la voy a entregar a la Miss. Si no, si yo, miren, esta es la última unidad, entonces ustedes se tienen que poner ya las pilas, ¿sí? Estoy haciendo esto para que todos me entregan la tarea y para que todos salgan bien esta, esta última unidad. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Alex, ¿tú me querías hablar? No, ya me lo resolví, un par de la cabeza. Ah, bueno, está bien, Alex. Entonces, esa es la nueva metodología para entregar tareas, ¿sí? Igual, ahí, en el mismo momento que ustedes, aquí está mi tarea, les voy a hacer un poquito de preguntas de la tarea para ver si prestaron atención. Y, bueno, entonces, si ustedes hacen todo bien, sus diez puntos, sus cinco puntos, depende de cómo, a cuánto esté la tarea. ¿Entendido o alguien más tiene una duda? Sí, mire, eso es entendido. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, sí. ¿Qué va a pasar? Si en dado caso ustedes, imagínense, me tienen que enseñar la tarea porque si no, no les va a valer el mismo punto. Si ustedes no, en dado caso, no realizaron la tarea y me dicen, mi, se la envío hoy en la tarde. Bueno, ahora va a estar esperando en la tarde y me la envían hasta en la noche, les voy a bajar puntos. La cosa es de que yo quiero que ustedes sean responsables con sus entregas, ¿sí? Porque si no es así, van a perder, se van a ir, van a tener que estar en vacaciones haciendo tareas y creo que no quieren eso, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar así. ¿Todos están jugando? Todas las vacaciones. ¿Ya ven? Entonces, deben de entregar sus tareas, ¿verdad? ¿Entendido? Nadie quiere tareas en vacaciones. Hay algunos que sí. Por ejemplo, Kimberly, me ha dicho a Miss Melanie que a veces tú no me encuentras en Facebook, ¿verdad? Y que por eso se las envías a ella. Ajá, sí, Miss. Entonces, esto también va a ser un poquito más fácil para ti porque ya me vas a entregar tus tareas y ya las voy a estar viendo yo y no tienes que mandárselas a Miss Melanie y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero ustedes, que ustedes vengan y se les enseñe el valor de la responsabilidad, ¿verdad? Porque son ustedes, es la única responsabilidad que ustedes tienen. Creo que se los he dicho a ustedes o no sé si con ustedes he hablado de esto, pero a los chicos de quinto y de sexto, todos los días se lo digo. ¿Por qué? Porque siempre hay más de alguno que no me entrega tareas en todos los grados, ¿verdad? Dime, Randy. Y así como usted dijo que si alguien le dice que le pueden enviar en la tarde, ¿ya le va a bajar usted puntos? ¿O sigue con sus mismos puntos? No, sí se le va a bajar puntos porque la idea es de que, imagínense, hoy es lunes y yo les digo, bueno, se las dejo para el viernes porque ese día es el que nos toca clases, ¿verdad? Tendrían que tenerla ya para enseñármela. Pero si imagínense en dado caso alguien se enfermó o tuvo que salir de emergencia con su familia o algo así, bueno, todavía lo considero yo y les digo, bueno, mándenmelas, ¿verdad? Pero me tienen que dar una justificación que sea válida porque hay algunos así como que a mí se me olvidó, entonces tampoco es el chiste, ¿me entienden? ¿Entendido, chicos? Sí, chimis. Bueno, vamos. ¡Chimis! ¡Chimis!